Hay que buscar el amor debajo de las piedras y encima del cielo Dentro de nosotros existe una puerta pero no la vemos No es fácil poder encontrarla, la gente ni siquiera quiere buscarla La tienen enfrente y no quieren tocarla, tienen miedo de lo que le salga Desde su propia alma, pero calma, calma No te preocupes tanto que nadie se salva Vive en el presente, piensa en el mañana, todo lo demás se vuelve nada Amarga, vintana, ataviada, alburada Carroña, solemne, l'arbario, gusano soy Amarga, vintana, ataviada, alburada Carroña, solemne, l'arbario, gusano es tricolor En cada momento es corteo, diverso, pisar, atras, clara, asiento Caracas 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 Reconocer Caracas Reconocer Caracas Chile Chile En una permanente búsqueda Y reinvención Caos Que sumerge a cada uno de sus habitantes En una locura Apasionante Caracas Eso es Caracas Sonido 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.